y fue director de posgrado en el ITSE y en el CETE. Adelante. Muchas gracias por estar ustedes presentes aquí. Agradecer, como todos los ponentes, a la organización de este evento y en especial a nuestra querida Lidia Camacho, la cual siempre ha creído un poco en los trabajos que venimos desarrollando y yo creo que es a ella la que también quisiera dedicarle esta participación. Yo voy a utilizar un PowerPoint que me lo han quitado y ya no lo puedo ver, por lo tanto tendría que estar volteando para verlo, entonces es un poco complicado. Me encantaría hacerlo porque así podría ser una acción circense.